El alcalde de la Municipalidad Provincial de Puno, Iván Flores Quispe, señaló que recién el día martes 19 de junio se daría el otorgamiento de la Buena Pro a la empresa ganadora para la ejecución de las plantas de tratamiento de aguas residuales en la región de Puno. El día 19 se va a dar recién el otorgamiento de la Buena Pro o de lo contrario va a haber nuevas empresas que puedan participar. Así que estamos a la expectativa, nosotros hemos querido hacer eventos varios con anticipación. Nuevamente el Ministerio de Economía nos ha notificado que a partir del 19 recién podemos hablar de las tecnologías que a mí me parece un poco desproporcionado porque es importante que la ciudadanía conozca. Así que nos han paralizado nuestros eventos y bueno nosotros no queremos tener problemas con ellos tampoco. Quedan todavía ocho días y esperamos porque Dios mediante el próximo 19 podamos otorgar la Buena Pro a la empresa ganadora. Mientras tanto la comuna local seguiría trabajando en cuanto al saneamiento y la expropiación de los terrenos para la ejecución de dichos proyectos. Tenemos una sesión descentralizada que se ha postergado, tenía que ser en Cajamarca, donde estaba en la agenda tratar justamente la ley de expropiación de los terrenos, que es importante. La expropiación no significa absolutamente quitarlos, su propiedad, sino es un pago en función a los costos que estima la municipalidad según la ubicación. Y bueno, si es que no encontramos una alternativa, digamos, de solución en un diálogo directo, es una posibilidad. De manera tal que se pueda garantizar que efectivamente se construyan estas plantas de tratamiento residuales, que también esta ley que ha nacido de la municipalidad pueda beneficiar a las 10 plantas de tratamiento, no solamente es para afuera.